muy buenas a todos gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un vídeo donde vamos a enseñar cómo cargar en estrellas de neutrones es decir como yo cargo como cargo el motor de distorsión supercargo para como supercargo el motor de distorsión para saltar mucho más bueno primero vamos a empezar a aplicar vamos a empezar explicando lo del santo a ver a ver gente ahora mismo yo estoy a cinco mil años de la burbuja así que como me muere igual me cago en todo así que nada aparte pues exploré un montón de cosas pero un montón de de cosas ok yo tengo bueno en este caso dice 52,80 y como 83 porque bueno porque obviamente estuve gastando combustible para para llegar hasta acá así que ahora mismo tengo el salto creo que tengo 52,14 o algo así igual no si más es más de 52 ponele no un segundero que está acaba de acabo de salir el juego ahora mismo ahora sí ok acá depende lo que ustedes lo que ustedes tengan de salto si vienen con una side winder tienen 8 creo que cargando en estrellas de neutrones van a tener 32 de salto con una side winder que tiene 8 o sea que te lo que te lo que te lo multiplica por 4 al de salto digamos si ustedes vienen con una sp explorer como la mía y tiene no sé 51 o 52 van a tener más o menos unos 200 de salto te lo que lo multiplica por 4 igual te lo multiplica un poquito más que te lo multiplica por 4 más o menos al salto pero en enanas blancas te lo multiplica por 2 creo que es o por o te da el 50% de bonificación en salto esto también se puede lograr con las inyecciones de motor de distorsión si no vamos acá a motor de distorsión se pueden inyectar materiales para lograr un 100% más de efectividad en el salto dice bueno el 100% en distancia o sea que puedes puedo saltar por ejemplo 100 años luz en vez de 50 así que bueno vamos a proceder primero vamos a proceder a marcar la estrella de neutrones y ahora vamos ahora vamos a localizar el rayo que esté más cerca a nosotros para no quemarnos obviamente esta estrella de neutrones es finita y esta estrella de neutrones es más complicada de cargarlo voy a hacer con la más complicada para que no para que ustedes entiendan la cosa entonces nosotros nos vamos acercando despacito 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 dije despacito al rayo así siempre tratando de apuntar hacia afuera ok siempre tratando de apuntar hacia afuera vamos a intentar meternos en el rayo así así acelera 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 cuando se salga el motor de distorsión supercargado acelera sin miedo no tengas miedo acelera acelera esto puede haber puede salir mal puede ser que salga mal pero el mismo el propio rayo te impulsa es decir el propio rayo te impulsa hacia afuera el rayo que es como que es como ondulado hacia afuera pero voy a voy a ponerme así la estrella de neutrones para que ustedes la vean el propio rayo te es ondulado hacia afuera se expulsa el rayo esto lo que hace es expulsar materia o sea te expulsa te expulsa porque tiene tanta fuerza el rayo que expulsa ok bueno una vez cargado el motor de distorsión bueno ven como ven acá que tengo 211 y tenía antes tenía 52 y pico de 52 y 52 y un poquito más bueno ahora ustedes pueden marcar en donde ustedes quieran en este caso vamos a en este caso vamos a ver dónde podemos saltar en este caso yo quiero saltar al agujero negro este me parece que no puedo saltar al agujero negro de este 250 ok esto acá tenemos 211 bueno 210 y bueno como ven estoy bastante bastante lejos de la burbuja así que nada voy a intentar voy a justamente iba a saltar este agujero negro para allá de acá irme a hr 6164 y volver y ya de ahí volver a la burbuja pero pasa que de hr de acá hr son cuatro mil años luz hr 6164 o sea son cuatro mil años luz y bueno es un poquito es un poquito un viaje bastante largo pero si la cosa consiste en meterte en el rayo y cuando termine cuando te diga motor de distor motor de distorsión super cargado ahí acelera acelera no tengas miedo mandarle a la w o sea acelera no 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 tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo porque el propio rayo te expulsa es imposible prácticamente esto yo lo hice como con una estrella de neutrones la más cercana a la burbuja que se llama jackson's lighthouse a ver si me si la encuentro a ver para acá a ver si la encuentro h j j j j dónde estás acá estás jackson's lighthouse que bueno ahora mismo me quedan a mí lejos pero ustedes no 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 se preocupen esto esto queda cerca de la estrella de neutros a cerca que justamente es acá donde voy a volver no cinco mil cuatrocientos años luz como pueden ver pero dice estrella de neutrones como se pueden encontrar estas estrellas de neutrones se pueden acá se pueden encontrar acá en filtros les pones acá filtros donde dice estrellas sin estrellas sin secuencia acá y después acá tenés enanas blancas que también se pueden saltar ya les bueno la nana blanca es exactamente lo mismo o sea es exactamente lo mismo lo que pasa es que hay una hay una nana blanca que te sale como la marca vital tenés que pasar muy pero muy al filo del rayo o sea muy al filo muy al filo esa es complicadita esa es medio complicadita ya si quieren si le dan muchos likes a este vídeo ya les voy a hacer un un vídeo de cómo de cómo pasar de cómo saltar en ese tipo de estrella de neutrones obviamente saltas con los huevos en la mano o sea saltas con los huevos de corbata pero pero a ver a ver a ver porque te te porque una una cosa ya está siguiente otra cosa si te si te metes en el rayo te desactiva el hipercrucero ya está cagaste estás jodidísimo estás condenado a muerte hermano te empieza a dar vueltas porque eso te expulsa como ven expulsa materia y te empieza a dar vueltas 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 y ya está ya está jodidísimo o sea es imposible salir de ahí tenés que tener una suerte para salir de ahí si salir de ahí es un afortunado si salida hizo es un afortunado hermano si salir de ahí es un crack es un afortunado o sea porque yo me creo que caí tres veces cuatro veces y las cuatro veces fui acá fui acá acá y auto destruir directamente porque no sé porque ya está o sea y una una perdí un montón de carga en fin fue fue una odisea bastante grande pero bueno nada una vez tenemos el objetivo marcado una vez tenemos el objetivo marcado podemos saltar tranquilamente como pueden ver no no hace ningún efecto especial allá pasamos la estrella de neutrones la estrella de neutrones te deslumbra o sea esa estrella esa estrella te deslumbra está tan caliente y se ilumina tanto que te deslumbra pero bueno en jackson's lighthouse es es un poquito más sencillo como bueno pero vamos a hacer el salto como 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 que se acaba de cortar la grabación hermano no puedo creer si me acaba de cortar así porque le pintó action ok gente no les explique una cosita disculpen disculpen pero no se explique una cosita que es el aumento de cono de jet básicamente ustedes tienen que poner salto al máximo se van a gastar mucho más combustible pero bueno si tienen un colector de combustible instalado en la nave ustedes ya lo van a ver ya van a recubrir el combustible rápidamente tiene que poner esto y aumento de cono de jet para poder saltar un poquito más no así que nada eso era eso lo que les tenía que explicar básicamente me metí en un ojero negro así que nada nada ya los dejo con el vídeo y ya nos vemos chau